si si mixta or Bueno, hola amigos de youtube como están yo soy iris gómez sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal de player iris gómez y bueno ese que anda ahí con los caballos es un pollo un pollo ya ha crecido ya se saben lo de la bomba de hiroshima, radiación, cosas que pasan y bueno sean bienvenidos a el capítulo número 3 de esta serie tan bonita de una serie sin nombre pero en el título lo van a ver, yo sé que ya lo va a tener y bueno estoy con el señor Joe Galix ay hola bombón, hola hola billota, ay las chicas superpoderosas nos hubiéramos llamado si, las chicas superpoderosas o de veras que si, las chicas superpoderosas ya estuve, ya le dio nombre chicas superpoderosas y me encuentro con el señor Cracker hola, hola, hola a todas, hola, especialmente a todas las chicas que ven a iris tutorial jeje, me manté un caballo es cierto, un beso enorme y encantador así todo sexoso para ella llaman por favor, llaman que soy tú, en mi presentación jeje, es cierto jeje, es cierto nada, nada, ya, ya, un beso para todos vamos caballito y me encuentro con el señor Merkir que es el único que ha hecho algo productivo jeje, me manté Merkir por favor deja de quejarte y saluda hola hola no es un pedaculo chicas, simplemente ja, 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 ja bueno, hasta que yo no me lleve un caballo, no me voy de aquí, lo siento mucho Y dale, quiere su caballo Con una condición Ponle un nombre bonito Sí, sin nombre No, no se va a llamar sin nombre Caballo Se va a llamar como tú Caballo Se va a llamar como todas mis mascotas Como tú Como tú, no, así ya El que le pone a toda la mascota No, como tú, yo Ay, como yo, ¿qué? El nombre yo El nombre del caballo va a ser como tú Sí, ¿no? Pero ocupo manzana así, no tengo ¿No te agrada? Es una sinvergüenzada Y un mamá estaba cambiando cuatro de vidrio Y digo, una esmeralda por cuatro de vidrio Sí Sacrifica, lo llaman Sí, es sacrificarlo por eso Mételo a la lava, es el negro Es que ya sabes, Peñanito aumentó el IVA Adiós a la Revin Adiós a la Revin No, no, que va a ser A ver, entonces, Gómez Pongámonos aquí de acuerdo Tú y yo Ya más, yo te sigo No, espérate, Melkir, ¿dónde andas? Espera, espérate Le voy a decir algo Tú y yo Ahora ya me perdí No, ya va, se nos pierde la guía turística Por eso ando detrás de Melkir nada más Pero si usted va en aquella dirección Llega a la casa No sé ¿Al norte? Yo no sé ¿Qué interesante era eso? Hacia allá Melkir, ¿dónde estás? Estoy, estoy detrás de la montaña Gómez presiona, presiona F3 y te dice que para dónde, que ruta vas, va norte, sur, ahí te dice La casa está, la casa está West, Gómez West ¿Dónde estás de la montañota, Melkir? Sí A ver ¿Después de las cataratas? Dale, dale a la gara Y dale con el cochino Chuk De las cataratas coge así Dejen hablar a Gómez, cabrones Hacia la derecha Ok, dale, dale, dale Dejen a ir, por favor ¿El Gómez? No me hagan bullying Solo dije del Chuk Del Chuk Del Chuk Chuk Algo de Chuk y no sé Melkir, ¿estás seguro que es por aquí? Dale West, dale West, Gómez Dale West Allá te veo venir Ah, no es un zombie encendido de fuego Melkir, ¿dónde estás, Melkir? ¿Qué quieres, TP o qué? No, no, no Dame este Dame la dirección Dame un T, P, mejor Le voy a las coordenadas Son Sí X, menos 117 Hijo de la Y, ¿cómo he perdido, señor? La derivada Elevado al cubo Y, 71 Ah, ok Ok, Y, 71 ¿Dónde estás? Ya, ya, ya Con mis sentimientos Pero es que Y es la altura No la quiero, la Z Bueno, tranquíles No me deja hablar usted Y la Z, 400 315 Ok Ah, qué caballo Sí Y no le estoy diciendo hace rato Vea, ahí ya está usted ¿Dónde está, Melkir? Gómez, ¿dónde estás tú? ¿No te veo? Soy la que está llamando Y yo soy la que está perdida Esa es la que está perdida Llévate las flores, Melkir Llaman Ya coge Atención a Gómez, ¿dónde está Gómez? Mira, hay vacas Ah, no, ya las vi, ya las vi Ya las vi, ya las vi Si son ustedes, ¿no? Sí, sí, sí Dos o tres personas En el del fío Sí, sí No, no, no No me gusta Quiero el caballo De este El mío es el café Este, este, este es mío Este, este, este Llévenme a mí, llévenme a mí Yaman, ¿qué te pasa a ti? No, Melkir me trajo Bueno, ¿tú quieres ser mi caballito? Ese es el mío Yo sé que quieres ser mi caballito Bueno, aquel, aquel, aquel que está, aquel que se parece con el caballo Vicente Fernández Es mío Ah, sí, este, Melkir Este caballo, mamón, me comió todas las manzanas Y no me quiere Regálenme, regálenme un, 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 este Una manzana No tengo Mi caballo no se mueve ¿Por qué te enojas, caballito? Ahí está Y este caballo, ¿qué? Ya Ok ¡Me invito! Miren a todos montar en su caballo Y el caballo no ha dado una capricha negro Monta el gusano, cracker Aquí, ya lo tengo ¡Ja, yo ya tengo mi caballo! Ya lo tengo Ya lo tengo Aquí ya lo tengo A parar, a parar, a parar Pero, mira, 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 mira Tenemos dos patas, en dos patas En dos patas, en dos patas ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va? Mirame, mirame, mirame ¿Qué sorpresa? Variable Si estamos viendo una especie en peligro de extinción llamada de crackers outylus Esta especie existió hace miles de años ¡Ya más, mírame, mirame hoy existen lo que pasa es que tiene que tener la sala y yo la encontré en el templo no sé por qué me siento estafada yo le voy a robar su caballo y está tratando de mover el caballo no me puedo bajar del maldito caballo el caballo pobre caballito yo tenía un niño se quedó allá y creo que ya lo perdí a ver ya 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 iris toma montate mi caballito te lo presto un momento aquí está iris eso lo puedes dirigir es así para donde tú quieras se cayó mirala no se me fue en una cueva cuidado no me lo maltraste por creo que se murió tu caballo se llama crack o viste por favor por crack yo lo veo negro así que se llama una niga vente niga niga sube niga cuidado cuidado el creeper atrás cuidado el creeper atrás aquí lo tengo yo llaman hijo de la como tienen los vacas de caballo también eh me va a encantar en mi vídeo ver nada más la cabeza del caballo enfrente no puedo montarse a dos en el caballo montate 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 iris montate no se puede el que es que es mío el caballo o no 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 yo les tengo una pregunta es que carrera es que como corre a toda madre voy a dejar ahí el caballo porque por qué me lo me me quedo me quedo siempre aquí voy a dejar ahí el caballo porque por qué me lo muere meto le están pegando que yo creo que murió el caballo si ya entre que acabas y el dueño eres y mel que un apoyito y ver que esto había tratado a que de esta manera que tomamos a morir no yo me voy de aquí el caballo está a punto de morir que mantiene manzana que caja te llama que venga votar me tiene arricona acabo de morir tristemente moriste no 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 que no muera ir y llaman no 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 llaman me mata me mata me mata me mata hay que dormir hay que dormir yo quiero que ustedes regresen a mi casa caminando perdí todo y se estaba borrando de mi se estaba borrando de mi ahora donde putas están esos caballos donde tienen manzana por favor no hay manzana en negro yo tenía voy a llevar esa dinamita voy a rodear esos caballos de dinamita no voy a manzana ok no no por favor hay que hay que hay que comenzar a hacerlo de la casa si manzana por favor controlate si si a quien le toca eso a la persona que se le va a laggear el juego a mel que por favor mira el color de la luna flor como es eso como es eso y esto que es un baño mirame mira el yamanco el caballo no se murió y yo ando con esa cara aquí arriba y ando haciendo parkour con el caballo mirame mirame no puedes hacer eso buena idea no ah no no ya se murió ya se murió no una araña vamos a tomar una foto no 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 la araña tú tomate la foto negro no voy a dejar mi pobrecito caballito aquí para que no este no me lo mate araña y mel que todavía sigue tratando de bajarse el caballo se va a dar a mel que dio algún día el caballo se va a dar a mel que dio ese caballo lo veremos en el siguiente episodio en el final de la serie no en las siguientes tres temporadas lo vamos a descubrir corriendo para casa esperate necesito tomarme una screenshot aquí a ver F1 y F2 ahí está típicas personas que quieren su foto con el caballo en minecraft necesitamos dormir hay demasiados animales yo no estoy con un caballo estoy viendo el señor Yew trabajar duramente soy el único mel que por favor te vienes para acá ya casi llego ya nos cae ya nos cae ya nos cae cracker oh my god gómez pégale pégale llaman anda anda con que pegar si ahorita me la quiero hacer ah ahí se acerca gómez te estoy pegando yo a ti o quien es que este el de aquí nos cayeron por detrás también no señores bueno es que están esperando ya estoy acostado acuérdense una cama necesitamos llaman como rayos llego alávate la negra eso no se sabe gómez acuétate estoy acostado ah lol le estoy dando a la cama de cracker hombre acuesta vaya clásico que se quiere acostar con cracker no 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 es eso más negro es para mejorar la raza ve llaman jugar con el caballo es mi caballo que te pasa es mi caballo llaman no has hecho ni miedo te vamos a tener que sustentar a ti el titulo de este capítulo de este capítulo el caballo de cracker definitivamente el cracker de caballo gracias como decía él cracker no me sirves para nada a ver llaman apretame el caballo no no apretame el caballo no no el mío te lo voy a tirar a la lava y eso lo voy a ver en casa si quieres dame 20 y hago que sufra melkir no pierda iris no pierdas tu canal como un copyright de una intro por un caballo mire 15 dólares son 15 dólares si 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 vean eso por favor observamos a cracker montar su caballo de dos colores esta especie es conocida como el cracker obsesionado cuando haga algo no lo suelta pero es que ni en mi serie he encontrado caballo y tengo un montón de sal vemos como cracker sigue obsesionado con ese caballo da vueltas en círculos y no quiere soltarlo no quiero saber que va a pasar el día en que ese caballo muera viene con ese caballo y te lo voy a ver mira llaman cuando lo deje cuando te vayas del servidor lo voy a matar ese caballo te lo digo te lo digo yo presiento que no se va a ir con tanto hacer con el caballo aquí vamos a quedar para el tiempo y te apagues el servidor por eso y lo vuelvo a encender no le voy a hacer le voy a hacer un establo para más el caballo va a tener casa y nosotros no si le voy a hacer un establo bien pro ¿cómo se llama pues el caballo al final de cuentas? ¡craco! ¡craco! diga le pudo cracker de apellido mira no sé por qué no puedo dejar de ver al caballo ¿te soy honesto? llama aquí no no ¿qué pasó? ¿se lo mataste? se murió todo quedó grabado todo quedó grabado toma cracker ¿lo grabaste conmigo? sí todo quedó grabado llama ve mi cara llama ve mi cara llama ¿qué se siente que me quiere haya roto tu corazón? cuéntanos cracker no tengo palabras brinca máscara chispa no tengo palabras que se siente haberle roto las esperanzas a cracker que no me voy a trabajar de poli voy a buscar otro caballo al mismo color pero ya no tienes aro negro ¿cómo no? ¿cómo no? hay que la dropea y bueno amigos así es como vimos como cracker ha perdido al ser que amaba ni de una no voy a buscar cracker 2 y fue por culpa de Melkir cracker llaman para dónde va y si se fue voy a buscar a cracker 2 ¿qué te pasa? llaman buka te puse lo que quieras a que todo mi capítulo va a ser de cracker 1 y el capítulo de Melkir de cracker 2 eso va a ser todo clásico ah ok aquí está ah este se parece solo yo es el que ando trabajando aquí de los niños ¿qué? yo estoy haciendo la casa yo estoy haciendo un reportaje sobre cracker aquí está Melkir mira aquí tengo un montón de bloques tengo que cocinarlo ¿sabes qué llama? voy a llevarme el caballo que domesticó Melkir aquí está el caballo negro me voy a llevar no el caballo de café caballo blanco me gustaría Melkir tenso o un burro o un burro ya te traigo el vidrio típico P de mi teléfono típico teléfono troll un caballito por favor no me es que has hecho yo te miro parada todo el día ¿qué has hecho? no yo estoy haciendo piedrita mira 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 no hay hasta la piedrita conté a cracker 2 pues ahí también excelente cracker bueno para todos mis suscriptores que les gustaría sustituir a cracker que ustedes sientan que son una especie de cracker pequeños que sepan buscar caballos de la nada hay un crackito hay un crackito parió un crackito trágetelo ya man y nos vende el caballo no 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 voy a tratar de domesticarlo a ver tengo esa necesidad de buscarlo a ver te preocupes tú sigue ahí tú sigue dándole dándole a la casa y tú valiendo verga no espérame voy a traer el caballo y me voy a poder hacer el establo Melkir dice ya lo domestiqué y no se podía bajar del caballo a ver gente dije que ya me monté mi micro va a sonar feo eso se está desconectando así que si suena feo no se espanten si quedan sordos perdonen ok muy bien me encanta me encanta lo único que voy a hacer en este video es llevarle a Melkir el vidrio voy a hacer todo mi trabajo que yo haga ¿sordos? no cracker entre más me eche en cara ese caballo más gapio se muere qué triste que le ganase al pobre caballo de cracker para que es el glass y así es como cracker ha encontrado a su segundo caballo ay préstamelo préstamelo me vas a tener que me enjaranzanarte con Melkir otra vez y no me lo prestas ya veamos ahí te voy ¿cómo está esta vaina aquí? y ahora vemos como el señor Joe se ha caído en esa trama y ahí me monté otra vez cuidado Melkir este caballo se va a llamar palomo y yo no te lo voy a llamar agarre palomo ¿por qué todos caen en el encanto de los caballos? palomito señor cracker que tengo al respecto de que yo le he quitado a su segundo amor a ver Gómez vente para acá montate montate palomo verás que rico eso siente cuando te montes palomo te vas a dar cuenta de día mejor montate Gómez atrás de ti montate palomo y pones F5 dale pones F5 ok dale bueno ¿qué a ti qué? se cundieron se va a llamar no te pases por la comida Gómez la vas a quebrar ya la cagaste la comida allá te lo he gasto mírame el que te jodió la comida ¿qué? ¿dónde está Melkir? ¿dónde está Melkir? Melkir la casa más bella del mundo Gómez la caballota se va a llamar este episodio la caballota la diva la de la reina la diva la potra la potra la potra le dicen a la queen uy uy me atropellaste caballota ya valieron se va a llamar timo y será mi caballo típico micrófono P bueno mi misión en estos últimos videos va a ser comprar mi micrófono sí de una qué bonito es nada más cabalgar y no hacer nada es lo que andaba Kraken no entiendo por qué a Kraken le gustaba veamos cómo Melkir trabaja con el caballo tú eres la patrona vamos Melkir trabaja duro me quedo sin material ten Melkir aquí está tu comida mira mi caballito te me movió la cola es algo bueno ay ya se dañaron llaman del caballo sí no ya te lo tienen cansado llaman miren es un zombie bebé ten cuidado que los mata este no está haciendo nada va a ser mi hijo ay ay ya lo mataron el hijo lo mató el papá qué asesino eres los caballos ellos también se pueden ahogar ah llaman solo se me pregunta no le dejan matar el cabecaco va a estar llorando sí bueno ya me voy a bajar estoy trabajando aquí muy esmeradamente en lo y nada más que ponga mis manos en ese caballo para que veas como desaparece no aquí te llevo aquí te llevo Palomo Melkir vean eso me bajó del caballo y se subió a él vean eso aquí te llaman ¿qué? ahí te dejo Palomo ¿dónde está? ahí déjamelo Palomo ¿cuál Palomo? Craco 2 se llama se llama Palomo y a la mierda Craco 2 se llama este borruguito será mi caballo y no se los voy a prestar jajajaja déjame que irme aunque no lo creas algún día se va a poder yo lo sé la esperanza yo estoy haciendo el establo super ay dios estoy rodeado de animales aquí a dormir a dormir ¿dónde está ese Palomo? para ir a matarlo típico palomo craco mi propósito va a hacer comprarme un micrófono a dormir a dormir a dormir ya voy ya voy cálmate tienes que andar a la cama contigo ya ma sí eso sí es cierto ¿me podrás subir encima de Melkir? Melkir cabalga ya te cago ya te cago ir ya se nos fue aquí estoy típico miren esperame ya te cago ya te cago no me escuchan vamos a configurar el caballo rubia 19 aquí estoy ya ma dale ay que baño oh no no un creeper me la va a reventar al craco hola me escucha ay no 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 lo mate hola yo lo salvo ya ma no 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 me lo escucha no me déjame a mí Nero que soy un op para matar creeper ¿quién crees que soy? hola ahorita lo traemos no me escucha no te escuchamos Iri Llaman, llaman Voy a encerrarlo Cierra, cierra Ay, Dios mío Hola, ¿y ahora? Ahora sí Ah, típico Estoy todo olvidado como loca hablando Así que dejas Bueno, ahí saldrá mi pedacito Donde estoy hablando como loca Y nadie me hace caso ¿Y por qué no podemos dormir? Ok, durmamos, durmamos Melgir, está listo Ya estoy acostado a cerrar No podemos acostarnos Porque dice que hay un zombie o algo Por aquí cerca Lo escuchan Aquí lo tengo, aquí lo tengo el zombie Ya lo maté, ya lo maté Dale, acuéntese Dale, dale Ay, ay, dale Ok Bueno, hemos despertado Lleven su cama, por favor Ok, chiquen la cama La casa del caballo de Cracker Ya tiene hasta techo Y va a tener ventanas Vean nuestra casa Es ese plano naranja que ven ahí Vean el criadero inhumano de Melgir De animales Y vean a Melgir Ay, una araña Una araña, no El punto aquí es que esto pudo haber quedado peor Sí, eso sí es cierto Así que agradezcan algo Denle like o algo De todas maneras el canal de los chicos va a estar en la descripción Cualquier duda Sugerencia Eh, que tienen problemas de matemáticas Sexo Exacto Con Joe Calix El señor Cracker Y el señor Melgir Le digo señores porque ya están casados Tienen esposa Tienen hijos y ¿Qué fue eso? No Que creo que no tiene en esta casa Ni tiene hijos No, que este Que me reventó un creeper Bueno, estamos conscientes de que no ha negado lo anterior Ah Y bueno amigos de YouTube Yo hasta aquí voy a dejar este video No sé ni cuántos minutos se hicieron Pero se hicieron Pero se hicieron Y más aparte las partes donde Más aparte las partes Más aparte las partes Ok Donde sonaba raro Y bueno Yo soy Luis Gómez Me despido de ustedes Se lo lavan Se lo cuidan Señores Nos vemos Bye bye copyright Nos vemos ratita Con mucho cariño les hemos dedicado este video Las chicas super poderosas Ay No, no, no Los poderosos ¿Cómo se llamaban los superhéroes? ¿Cómo que llamaban? Los superhéroes de Marvel ¿Cómo se llamaban? De mármol De mármol De la cara de crack De la cara de crack Lo prometemos Goodbye Algo así ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides de darle Like a mi Facebook En donde encontrarás Todo lo relacionado con los tutoriales Y los nuevos que están por salir Sígueme en Twitter En el cual te enterarás de mi vida Lo que hago día a día Y las indirectas que tiro Y no te olvides de suscribirte A mi canal Para que veas más videos hermosos Como estos Que son solo para ti Y recuerda Yo soy Iris Gómez Y aquí no vive la creatividad Aquí está la originalidad You're right in the brain You're right in the brain You're right in the brain